Gracias, presidenta. Yo pienso, señor Zelaya, no voy a darle datos porque yo creo que se ha hecho aquí un intercambio muy interesante. No sabemos esos datos cómo pueden ser tan contradictorios. Yo creo que lo que sí que es cierto es que esos datos existen y que de algún modo habrá que contrastarlos. Pero yo creo que al final hay un problema de base. Usted hace una afirmación que dice, hemos permitido que todas esas personas que en su objetivo de vida personal era cambiar de puesto de trabajo, pudieran ir donde quieren. Es un error. Más del 50% de la población en Aragón vive en Zaragoza. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar que en los hospitales, que no me gusta llamar periféricos más alejados o fuera de la capital, porque yo creo que periféricos nos hace ser un poco secundarios, realmente es una palabra que no me gusta. Yo le dije una vez lo de las naves nodrizas aquellas, los periféricos y que éramos adyacentes. El problema de base es que no vamos a encontrar gente, como así está ocurriendo, que quiera ir. Yo le oía, bueno, he leído hoy que decía, la DGA informó de que se ha empezado a contactar telefónicamente con los médicos, incluso incluidos en una bolsa de trabajo, para intentar convencerles que acepten plazas. O sea, el planteamiento del departamento es convencerles para que acepten plazas. Tenemos que ir ahí todos a una a convencerles. Usted ha dicho, es una decisión personal, ¿no? Y aquí se aprobó, como bien ha dicho la señora Susín, la posibilidad de que se puedan trasladarse, sin duda. Si nosotros no ponemos en duda que se puedan trasladar y que puedan elegir, pero con lo que se va a encontrar es que nunca va a tener especialistas que quieran venir al mundo rural. Yo, está bien que se echen los trastos unos a los otros, pero que sí que es cierto que ya podemos empezar a valorar algunas de las cuestiones que usted está haciendo. Es decir, que ya llevamos casi dos años como para que, bueno, hable de cuestiones anteriores, pero que realmente tenemos datos ya contrastables que nos permiten verlo. Y, desde luego, no está cumpliendo todo aquello que desde estas Cortes se le está avisando. Pero no desde ayer, no desde hace 15 días, de hace más de un año. ¿Qué es un problema de hace muchos años? Sí, pero es que usted gobierna ahora. Y quien lo tiene que solucionar ahora es usted. Y nosotros que estamos en la posición, los que tenemos que insistirle. En febrero del año pasado, incentivos médicos. Que para, como le he dicho en alguna ocasión, hablar de portadas de los incentivos médicos maravillosos, que se unía económicos, que se otro día no, para eso no le pasaba nada, para poderlos sacar, pero realmente a verlos no están. En julio empezamos a preguntar por las faltas de personal para cubrir las plazas de vacaciones, que no eran especialistas, pero que eran atención primaria, por lo tanto, en el medio rural. En noviembre del 2016 se aprobó una moción aquí, en la que le pedíamos, que se hiciera un listado de las plazas de difícil cobertura, en un plazo de tres meses. No, ya fue en junio, que yo lo recordar, bueno, ya la verdad que... No tenemos ese listado, es decir, usted también ha reconocido que no son todas las especialidades las que hay dificultad para el medio rural. Alcayniza a lo mejor es una... diferente porque es dermatología, pero todos, por lo que usted ha estado leyendo, prácticamente son las mismas especialidades, por lo tanto, sabemos a qué atenernos, no son todas las plazas, y por lo tanto usted... no tenemos ese listado. No podemos saber que realmente... Y luego, como le decía, este es un momento puntual, que en aquella moción ya se decía cuestiones previsibles, le decíamos cubrir bajas y cuestiones previsibles, para asegurar la equidad en los servicios sanitarios prestados sin perder ni derechos ni servicios. Pues bueno, yo creo que con este traslado, quien ha perdido servicios y derechos ha sido el medio rural. Es así, es decir, en el momento que hay especialidades que ya no dan servicio y se paralizan los servicios, por supuesto repercuten en la lista de espera, pero al final a quien acaba repercutiendo es a las personas que tienen que ir al dermatólogo en Alcañiz, porque es el ejemplo más cercano, y tienen que esperar más de 150 días, y ahora, pues bueno, no se sabe cuánto esperarán. Por lo tanto, yo creo que el planteamiento tiene que ser más ambicioso, señor Celaya, tiene que ser valiente. No estamos viendo que sea valiente. Tenemos esa sensación que al principio venía mucho al mundo rural y venía a ver cómo vivíamos y qué tal estábamos, pero ahora como que ya el mundo rural ya no lo visita tanto, porque aquellas cosas que prometía quizá no las pueda cumplir, y entonces se cobija en Zaragoza. Desde luego lo que queremos saber es qué va a hacer, no en este bache, sino en los baches que le van a venir, que le venimos avisando, que le van a venir. Y le van a venir a usted. Y así a la siguiente gobierno que haya, seguramente también. Y las decisiones que usted tome en esta legislatura, desde luego repercutirán. Y desde luego, pues bueno, lo que sí que estamos deseando es que pase esta legislatura lo más rápidamente posible para poder plantear otras iniciativas. Gracias. Gracias.